O sea, por ese tiempo nadie votó para ser presidente de Venezuela, él tomó la decisión de ser presidente de Venezuela. Pero aquí Peña Gómez, cada vez que Balaguer ganaba, decía que eran ilegales, que eran infradulentas las elecciones. Incluso en 1994 aquí hubo una crisis que por poco se prende el país. O sea, y se lo piden en Haití también. Amigos, es un problema de los haitianos. ¿Tú sabes qué está pasando en Haití? Que como consecuencia de que Estados Unidos no pone lo muerto, pone los tiros y el dinero. Pienso que ese es un asunto de los venezolanos que debemos apoyarles para que los venezolanos resuelvan su asunto interno y no involucrarnos ni hacer causa común con un país como el de un gobierno como el de los Estados Unidos, que no le importa Haití, ni le importa ese genocidio que están cometiendo los israelíes en Gaza. Ahora bien, eso importa a Estados Unidos. ¿Y Venezuela por qué le importa? Es que tiene el pozo de petróleo más grande del mundo. Entonces, Estados Unidos, que en otras ocasiones se ha dado un tiro en el pie. En esta vuelta tiene bastante claro que la ocupación militar no es lo que procede. Y yo dije, bueno, el libreto de Eric Prince, el CEO de Blackwater, soy yo que voy por Maduro. Y es el primer gran paso para que se dé un aislamiento definitivo de cara al régimen. Que no se le reconozca. Claro está. Lo va a hacer Nicaragua. Lo va a reconocer Cuba. Lo va a reconocer Honduras. Una conversación con Cándido Simón, en esta ocasión sobre Venezuela, porque este hombre tiene una visión totalmente distinta, una lectura totalmente iconoclasta sobre lo que está ocurriendo en ese país sudamericano. Adelante, Cándido. Bueno, nada, fíjate que el precisar con el tema de Venezuela, la crisis no es más que una extensión de lo que venía sucediendo. Desde que Chávez tomó la decisión de crear una nueva ideología, que se llama el socialismo del siglo XXI, que es una ideología. Por eso, cuando mencionan a Maduro, señalan a Maduro como el catalizador de la ideología chavista, eso es diferente. De hecho, el chavismo comenzó a aprender en Sudamérica. Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, comenzaron a alinearse en torno a la ideología chavista, que consistía esencialmente en que el Estado invirtiera en la gente. Por eso, en Venezuela, la superpotencia que es Estados Unidos no ha podido entrar, porque si entra militarmente, habría una masacre, un derramamiento de sangre sin precedentes, porque Venezuela está dividida en dos. Hay gente, mucha gente, que efectivamente comparte la ideología chavista, no madurista, que son cosas diferentes, y, consecuentemente, votaron por el chavismo, que esta vez lo cataliza Nicolás Maduro. Pero detrás de él están los pensantes del chavismo, la vicepresidenta, está Caballo. Hay varios que son los que impulsaron eso. De hecho, cuando Maduro pretendió revelárselo a ellos, lo soltaron en banda. Y cuando él se vio contra la pared, entonces ellos le dijeron, ¿en qué quedamos? ¿Tú gobiernas o nos dirigimos conforme a la ideología chavista? Entonces, Maduro se ajustó. Eso explica por qué está en el gobierno, no necesariamente en el poder, que son cosas diferentes desde el año 2012. Ahora bien, ¿qué sucedió en este momento? ¿Tú sabes qué pasó ahora? Algo diferente al común. Es que la oposición no se unía. Por eso fíjate que un día le llaman Mesa Democrática. La embajada de los Estados Unidos en Venezuela logró sentar a los de la oposición en una sola mesa, llamaron la Mesa Democrática. Y les impulsaron, les ayudaron a ponerse de acuerdo para que ellos llegaran en mayoría al Congreso. ¿Qué hicieron en el Congreso? ¿Sabe qué hicieron? Nada. ¿Por qué? Porque cada cual quería dirigir, ser jefe de la oposición. De hecho, un día se le ocurre, bueno, fue una idea de los norteamericanos que impulsaron que Guaidó, un popi, que se formó en la escuela en Harvard con los dineros de PDVSA, igual que López, igual que Capriles, porque hay un detalle, esa gente no son pobres. Esos líderes, entre comillas, que aparecen ahí, a diferencia de la Corina, que sí parece que tiene liderazgo, ninguno eran líderes y, segundo, no eran hijos de gente de clase alta, media alta, que se formaron en Estados Unidos pagando buenas escuelas en las universidades Harvard, Columbia, con los dineros de PDVSA de las gestiones anteriores. En consecuencia, ellos querían todo como clase media alta ser jefes. Un día a Guaidó se le ocurre subirse en una mesa en un parque, en un banco de un parque, se levanta la mano y dice, a partir de ahora, yo que soy el presidente de un congreso infuncional, declaro Maduro loco y yo soy el presidente. O sea, por ese tipo nadie votó para ser presidente de Venezuela. Él tomó la decisión de ser presidente de Venezuela y Estados Unidos fue el mayor, no, República Dominicana, el gobierno dominicano, presidente de la Policía de Venezuela, fue el primero a levantar la mano y decir, yo estoy de acuerdo en que él sea el presidente. Pero, amigo, por usted nadie votó. El punto es que 50 países satélites de los Estados Unidos entonces decidieron reconocer a Guaidó como presidente. Aquí se dio una situación, el día de tomas de posesión, creo que de una de tomas de posesión, que Guaidó había designado un embajador de Venezuela, del sector Guaidó, y el gobierno de Venezuela, de Maduro, tenía un embajador designado aquí. El embajador de aquí fue al congreso, una rendición de cuentas de eso, y no lo dejaron entrar. Entonces, quedó en el medio del mundo. Y por una parte, y por otra parte, los chavistas tomaron la decisión de que si Guaidó iba a dirigir, iba a dirigir desde ninguna parte. Le formaron entonces una asamblea, y ellos se proclamaron, o yo no sé cómo, como asamblea alternativa, y no dejaron que entrara al congreso más Guaidó ni el grupo. Consecuentemente, había dos venezuelas. Ahora, pero no estaban tan segregados como están ahora, porque esta vez, Corina Machado sí logró catalizar, consensuar, aglomerar a los sectores de la oposición en un solo liderazgo que es ella. Porque el que ella hizo presidente, supuesto presidente, ¿El mundo González Urrutia? Sí, González Urrutia no es el líder. La líder es ella. Fíjate que ella es la vocera, aunque no era candidata. Consecuentemente, logró que una cantidad importante de Venezuela votara por la oposición. Hastiados, naturalmente, de ya el sistema. Ahora bien, ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo lo que es allá la Junta Central Electoral? Para que la entendamos. Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hicieron ellos? Que hicieron lo siguiente. Sencillamente, pueden votar en el exterior los venezolanos que estén legales. Y resulta que una gran minoría, minoría, una gran minoría, una minoría masiva, son legales. Pero una gran mayoría no están legales en otros países, razón por la cual, creo que son los 137 mil, como de, no se sabe el número, dicen que de 4 a 10 millones de venezolanos están fuera, pero una gran cantidad de son ilegales. En consecuencia, ese voto que está fuera del país, que es opositor por razones obvias, hasta por las condiciones económicas que están pasando en su familia allá, y ellos fuera de su familia, iban a votar en contra de Chávez. Maduro. De Maduro. Pero ese voto no pudo realizarse por la condición que puso el Consejo Nacional Electoral consistente en que solo los que estuvieran fuera del país, de manera legal, pudieran votar. La pregunta que yo me haría es, ¿sería así en otros países? Es decir, supongamos aquí, vamos a verlo de este modo, que se celebren elecciones en Haití. En República Dominicana, en la embajada haitiana de República Dominicana, pueden votar los haitianos que están legales o los que están ilegales. Yo pienso que jurídicamente a los que les corresponde ejercer el derecho al voto es el que está en estatus jurídico legal en otro país. Con eso te quiero decir que me hace sentido desde el punto de vista del derecho internacional, público, del sistema electoral internacional, de que me parece que fue correcta la decisión del Consejo. Ahora bien, aunque me sacrifiquen, yo no me diría que complacer peticiones, sino poner una posición desde dos escenarios. Yo tengo un mínimo de expertise en geopolítica y estoy terminando una maestría en el derecho internacional público. Estoy hablando como jurista. El otro tema es el siguiente. Venezuela está partida en dos. Una cantidad importante de Venezuela votaron contra Maduro, una cantidad importante de Venezuela. No votaron para Maduro. En Venezuela. Ahora bien, ¿quién decide si fueron fraudulentas o no las elecciones? La oposición. Pero aquí Peña Gómez, cada vez que Balaguer ganaba, decía que eran ilegales, que eran y fraudulentas las elecciones. Incluso en 1994, aquí hubo una crisis que por poco se prende el país. Razón por la cual Balaguer, que en 1992 fue eso. En 1992 fue elegido en 1992-96. Se le creó una crisis tan grave, tan fuerte, por el tema de que supuestamente había hecho fraude o sus acuerdos habían hecho fraude que tuvo que llegar a un acuerdo de modificar la Constitución para cortar el periodo a dos años y en 1994 entonces hubo elecciones, en 1996 hubo elecciones y por eso que se creía que iba a ganar Peña Gómez. Pero resulta que ganó el Leónel Fernández, producto de una crisis en que la oposición dijo que habría fraude y la Junta Central Electoral dijo que no. Pero está bien, hubo una crisis social, una crisis política, una crisis política generada en crisis social y entonces se celebran elecciones en el 96 por lo cual Leónel Fernández gana. De manera que la denuncia de fraude de la oposición eso no es nuevo aquí ni en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos Hillary Al Gore dijo que pidió un reconteo de los votos en la Florida, en Miami, bajo el criterio de que George W. Bush W. Bush, George Bush hijo habría hecho fraude. Al Gore, demócrata, el republicano era George Bush, el presidente de la república era George Bush padre. Bill Clinton cuando pasó eso. El punto es el siguiente, el punto es el siguiente, Al Gore dijo, pidió un reconteo de los votos y lo pidió en Miami y se lo negaron. Él fue a la Corte Suprema de Florida que es el estado de la Florida y los jueces se la rechazaron. ¿Quiénes dominaban la corte? Gente republicana, jueces republicanos. ¿Quién era el gobernador de la Florida? Un hermano de George Bush, el candidato, hijo del expresidente. ¿Te das cuenta? Yo no recuerdo haber escuchado a Chávez que era el presidente de Venezuela esa vez exigirle a los Estados Unidos que hiciera reconteo. Al Gore fue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le negó el reconteo de los votos. ¿Quiénes dominaban el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Los republicanos. Al Gore era demócrata. No escuché a Venezuela exigirle a los Estados Unidos que recontaran los votos. Posteriormente, Hillary Clinton le sacó tres millones de votos por encima de Donald Trump. Las elecciones antepasadas, tras antepasadas. Tres millones de votos populares más que Donald Trump y Donald Trump sin embargo se impuso. ¿Sabes qué dijo Hillary Clinton? Que las elecciones de Estados Unidos habían sido fraudulentas porque sostenía ella desde Rusia el equipo de campaña de Trump combinado con hackers rusos dominados por Putin habrían manipulado, hackeado el sistema electrónico de conteo de los votos en los Estados Unidos. Eso incluso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos y resulta que Hillary Clinton el sistema de justicia no le dio la razón a Hillary Clinton. No escuché a Venezuela exigirle a los Estados Unidos que haga una revisión de las actas. Lo último, ahora, Donald Trump en las elecciones pasadas dijo que el presidente actual Joe Biden hizo fraude y consecuentemente todavía no le ha reconocido la condición del presidente y le dice tramposo cada vez que discuten porque dijo Donald Trump que Biden le hizo trampa en un tema de fraude electoral alegado. La pregunta que yo me hago es la siguiente. Maduro se involucró en ese tema interno de los Estados Unidos. Yo no recuerdo haber visto esto. A donde voy es lo siguiente. ¿Por qué entonces tiene que desde Estados Unidos o cualquier potencia que sea, sea Rusia, sea China? ¿Por qué tienen que involucrarse en un asunto interno de Venezuela que es un problema de los venezolanos que deben resolver los venezolanos? Igual pienso que deben resolver el tema haitiano los haitianos. Nosotros debemos colaborarle, apoyarle, puede ser en la línea que querramos, pero no involucrarnos. La pregunta a mí es la siguiente. En 1952 se emitió una resolución de la Asamblea Nacional de la ONU que es la que instaura el principio de autodeterminación de los pueblos, de la independencia de los pueblos. ¿Dónde quedó, dónde estaba yo que estudié geopolítica, estoy estudiando derecho internacional público y relaciones internacionales, dónde estaba yo que no me di cuenta que eso lo habían derogado? Es decir, hay un principio que se llama autodeterminación de los pueblos que no le permite a otro pueblo involucrarse en los asuntos internos. Voy a esto y termino. Mira, por ejemplo, el tema de la OEA es que la OEA no puede involucrarse en los temas de Venezuela. No estoy hablando de Maduro o de Corina, yo tengo que ver con eso. A lo que estoy diciendo es que es un asunto que tienen que resolverlo ellos y estoy muy de acuerdo que el liderazgo de la oposición que esta vez por fin tienen un liderazgo que está cimentado por ahora en Corina Machado, no he visto a los otros nueve candidatos porque eran diez partidos que participaron en la oposición y no fueron unidos, no he visto a los demás asumir posición en un sentido o en otro, apoyar a Corina o apoyar a Maduro, los otros de la oposición porque son sectarios, hay un sector muy sectario. ¿Cuál es el punto ahora? Pienso que ese es un asunto de los venezolanos que debemos apoyarles para que los venezolanos resuelvan su asunto interno y no involucrarnos ni hacer causa común con un país como el de un gobierno como el de los Estados Unidos que no le importa a Haití, ni le importa ese genocidio que están cometiendo los israelíes en Gaza, ni le importa mucho si quiere Irán o Irak, sin embargo que incluso en Ucrania están poniendo los tiros para que ese sinvergüenza ese payaso de Ucrania, el presidente de Ucrania, sí, porque él era chistoso para que ese irresponsable de Ucrania ponga los muertos y Occidente pone los tiros porque ahí lo que se está debatiendo es un liderazgo mundial entre China, la India callado allá atrás y Rusia, Rusia en liderazgo militar o en liderazgo político y China y la India calladitos que en el próximo, en el año 2025, en el próximo año serán mayoría de población en el mundo van a superar a China por el tema de los hindúes y además tienen un gran desarrollo económico empujando desde atrás o sin involucrarse empujando para tomar el liderazgo económico de América Latina y quizás del mundo o sea, lo que ellos están apostando en Ucrania, lo que se está debatiendo en Ucrania no es si Rusia aplasta a China o no, si Rusia hubiese querido hace rato que le hubiera reventado porque a Rusia no le interesa tomar el terreno de Ucrania porque Rusia tiene el territorio más grande del mundo en Rusia se hablan 150 dialectos en este mes te premiamos doble con 100 mil pesos ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogist con todos nuestros atletas la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes busca con que anotar que esto se pone bueno a partir del 8 de agosto si agarras tres números de la garra 4 en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil te explico mejor elige tus cuatro números favoritos ve al punto de venta del otedón más cercano juegue la garra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador me encanta bueno si es así ponme ahí como 10 agarra 4 mi amor ay sí pero mire escríbame eso ahí porque eso son muchos números que usted tiene pero yo me equivoco bueno o sea Rusia es un país inmenso consecuentemente Rusia no tendría capacidad económica para tomarse el territorio de Ucrania porque ya tiene demasiado sitio consecuentemente es una intervención no es una invasión la diferencia entre intervención e invasión es que en el invasor toma el terreno toma el estado toma el gobierno ahora el interventor lo que hace es intervenir por un propósito político determinado para controlar que es lo que Rusia quiere ahora bien eso importa a Estados Unidos y Venezuela porque le importa es que tiene el pozo de petróleo más grande del mundo Haití no tiene petróleo ni Nicaragua oye mi Nicaragua y esto duele decirlo lo que tenemos una visión liberal de los sistemas políticos en Nicaragua hay una dictadura férrea es más el presidente de Nicaragua nombró como vicepresidente a su esposa me copiaste o sea el presidente de Nicaragua que fue un fue un guerrillero que proviene de si no de la izquierda por lo menos del sector liberal que lucharon contra Somoza él él sacó del juego a todos los que con él lucharon y entonces tomó la decisión de dirigir como un déspota ilustrado a Nicaragua y se autoproclama socialista no es socialista nada tú ves socialista es el sistema político ruso pero el sistema económico es capitalista el sistema chino es socialista pero el sistema económico es capitalista no hay confrontación ideológica es una confrontación económica por eso Estados Unidos se involucra y nos empuja o empuja a algunos gobiernos a involucrarse en un tema interno de Venezuela porque les interesan los pozos de petróleo de Venezuela eso es todo entonces yo lo que digo es cómo es que cómo es que nos vemos esa otra parte cómo es que una gente que se expresa de nacionalista esos que en República Dominicana hicieron causa común y pelearon en la revolución sus papás o sus abuelos o ellos mismos contra la intervención americana que no fue una invasión porque no tomaron el territorio sino contra la intervención americana de 1965 esos hoy están diciendo que está bien que intervenga o invada Venezuela o sea y se lo piden en Haití también amigos eso es un problema de los haitianos tú sabes qué está pasando en Haití que como consecuencia de que Estados Unidos no pone los muertos pone los tiros y el dinero convencieron a unos africanos que tienen una crisis política intensa en África el presidente de África lo convencieron de Kenia que es África parte de África África es inmenso Rusia tiene una parte pertenece a una parte de África y hasta China el punto es convencieron al presidente de Kenia de que mandara a kenianos a matar a haitianos qué van a hacer los haitianos que algunos le llaman bandas criminales yo sé que jurídicamente son grupos armados y hay uno que tiene vocación política que es el Cherisee que lo está dirigido sí porque dijo yo voy para el estado tiene vocación política ahora yo no sé si son narcotraficantes si son bandas no no eso de bandas y de criminales es un estima que crea que crea el sector económico de Haití que dirige los medios de comunicación entonces nos pasan la información con titulares tú sabes que las palabras no son ingenuas por eso llaman al gobierno de Venezuela régimen significa dictadura pero en qué dictadura tú puedes protestar en la calle o sea no estoy defendiendo lo que estoy diciendo es que es un es una retórica usted utilizar el concepto de que Maduro es un dictador un autoritario pero Chávez se celebró 14 elecciones ahora las elecciones de Venezuela y estoy cruzando para otro lado debieron ser en diciembre y la oposición presionó y Estados Unidos se involucró y muchos países requirieron no exigieron requirieron que la celebraran antes razón por la cual el 28 de julio de este año se celebran unas elecciones que debieron celebrarse en diciembre y por eso es que él toma posesión el 10 de enero y por eso mucha gente le parece tan alejado unas elecciones en agosto para tomar posesión en enero es que constitucionalmente debieron ser en diciembre y por un acuerdo político igual que las de Balaguer de 1994 pues llegó un acuerdo de celebrar elecciones en el 96 por un acuerdo político transformaron el sistema y celebraron elecciones 28 de este mes del mes pasado y bueno si ganó Maduro o no ganó Maduro yo no sé yo lo que digo es lo siguiente vamos a asumir por verdad la verdad de la oposición pero en Estados Unidos no asumieron por verdad la verdad de la oposición aquí no necesariamente se asumió siempre por verdad lo que decía Peña Gómez que era el que lideraba la oposición de Balaguer y consecuentemente yo pienso que ese es un tema que debemos apoyarlos para que lo decidan los venezolanos porque es un tema de Venezuela la OEA no tiene metes en él ¿sabe por qué? porque Chávez en el gobierno de Chávez él tomó la decisión de denunciar que en derecho internacional público significa renunciar a la membresía de la OEA Venezuela no pertenece a la OEA en consecuencia ni al Maduro que es el secretario general ni el consejo consejo político para decirlo el organismo político de la OEA ni tampoco el consejo de seguridad ni la asamblea tienen facultad para darle instrucciones a Venezuela de manera vinculante pueden sugerirle recomendarle pero no exigirle otra cosa finalmente finalmente ¿por qué que le exigen al candidato reelecto que publique las actas? pero él no es el consejo electoral es como que tú le pides al presidente Abinader que publique las actas que es la junta central electoral que tiene que hacerlo uno gano que jurídicamente es autónomo yo no sé si depende políticamente del mismo partido yo no lo sé yo sí sé que aquí en República Dominicana muchos jueces quizás por la excepción de esta gestión y la de César Estrella Sadalá y la de Jorge Subero Isa usualmente los miembros de la junta central electoral son de partido político Roberto Rosario era del PLD ¿te das cuenta? había otros que eran del partido reformista ahora bien pero no significa que tomaran decisiones en función del partido de turno si estos son del Consejo Nacional Electoral de Venezuela son del partido bueno esa parte yo no la sé ahora lo que si la oposición tiene evidencias de que hubo fraude electoral no es por el teléfono que pueden pasarme la información ¿sabe por qué? tienen que concurrir a los órganos internos de Venezuela Tribunal Supremo Tribunal Superior Electoral como sería aquí Tribunal Constitucional impugnando esas elecciones si ahí les rechazan esta decisión la petición como pasó en Estados Unidos por ejemplo con Hillary Al Gore y pasó con otros candidatos entonces pueden ir a la Corte Interamericana sobre Derecho Humanos ahí tienen un problema y es que Venezuela no pertenece a la OEA consecuentemente no pertenece a la jurisdicción de la Corte pues váyase a la ONU que hay un organismo político de la ONU que podría decidir si fueron válidas o no las elecciones pero para ir a esos organismos internacionales tienen primero que agotar el procedimiento interno y si no agotan el procedimiento interno o lo agotan y dura mucho es fallar entonces pueden concurrir los organismos internacionales más allá del discurso político ahí está vámonos ahora con un comentario en este capítulo ya más personal gracias Cándido y en ese comentario pues vamos a hablar de la hoja de ruta que tiene que ver con el posible plan para sacar a Nicolás Maduro y tiene que ver justamente con eso que acabas de decir así que aprovecho para decir que se suscriban activan la campanita comenten compartan den like y vámonos ahora con el comentario para quienes aún se cuestionan o preguntan a razón de que en esta ocasión la crisis y o el conflicto en Venezuela se ha dado más y no ocurrió por ejemplo como la segunda toma de posesión el 10 de enero del 2019 en donde amén de cierto atisbo de duda Nicolás Maduro pudo mantenerse en el poder sin ningún problema lo que hay que decir de forma directa es que en esta ocasión no se contaba con con el proceder de la oposición que en otras ocasiones iba un paso detrás del oficialismo pero ahora María Corina Machado y no quiero subestimarla asumo que en esta ocasión dos, tres, cuatro, cinco personas de la oposición al más alto nivel se sentaron a pensar un momentito ¿por qué el chavismo todo este tiempo ha podido ganarnos? bueno muy simple ellos siempre van a la delantera procuremos ahora en el año 2024 que las cosas sean totalmente diferentes y que seamos nosotros los que vayamos siempre un paso delante dejando al oficialismo siempre detrás actuando a la defensiva actuando de forma reactiva y ahí es donde el tema de las actas se convirtió en algo capital ¿y por qué? bueno pues porque en la medida que iban saliendo las actas los representantes de la oposición en los en los recintos electorales les iban tirando fotos tan 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 esa es la principal razón por la cual el oficialismo no puede presentar las actas porque si el oficialismo presenta las actas las las que son como tal bueno se va a demostrar que pueden compaginar con las de la oposición pero aún así si muestran esas actas las de ellos entonces también se pudiera evidenciar cierto maquillaje ha trascendido por ejemplo que se trató de replicar las actas con resultados adulterados pero eso conllevaba tener que depender de los presidentes de mesa para que firmen y estamos hablando de no menos de 25 mil actas eso representaba un reto logístico que no se podía cometer en la línea de tiempo que necesitaba el oficialismo que no deberíamos llamarlo chavismo porque maduro es otra cosa y no estoy con esto exaltando a Hugo Chávez sino que básicamente hay un elemento cercano a lo espiritual por aquello de cómo se vendió la figura de Hugo Chávez pero para aceptar y creer en Hugo Chávez el Mesías se necesitaba una serie de características muy peculiares que brillan por su ausencia en Nicolás Maduro que suele ser a expensas de dicha falencia un elemento más energético un elemento de comportamiento más mitocondrial diría yo pero bueno lo que quiero poner de manifiesto en este comentario en esta reflexión es que tras pensar a sabiendas de que la ocupación militar no era una opción para Estados Unidos por lo que eso representa representa crear un precedente que le brinda a China el aval para proceder hasta cierto punto contra Taiwán le brinda a Rusia el aval para proceder contra Ucrania en otros términos más hiper violentos amén de lo que está pasando que se dice que supuestamente Ucrania está conquistando tierra rusa y de que ahora dicen que van por Crimea dicen que van por Crimea amén yo no sé en que parará eso entonces Estados Unidos que en otras ocasiones se ha dado un tiro en el pie en esta vuelta tiene bastante claro que la ocupación militar no es lo que procede y si usted se dice como así de que Estados Unidos como potencia hegemónica ha cometido errores bueno pues sí y yo le voy a decir uno rápidamente la ocupación militar de Irak inmediatamente después de lo que ocurrió con las torres gemelas cuando las tropas llegan a Irak bajo el alegato de la búsqueda de supuestos dispositivos y o armas de destrucción masiva lo primero que se hace es instaurar un gobierno provisional es un gobierno constituido por una mixtura de iraquíes y norteamericanos sobre todo militares y se le dice a la población que ese gobierno sería transitorio ese fue el primer y gran error definitivo que sembró el caos en Irak comunicarle a la población en sentido general que la presencia militar norteamericana en Irak sería provisional aunque con el tiempo así no fuese la idea de que era un asunto provisional lo que hacía básicamente era lo siguiente bueno como ellos no se van o se van en breve bueno pues entonces porque yo me voy porque yo voy a brindar mis servicios a un gobierno provisional que cuando se vaya me va a dejar a expensas del ir aquí que quede aquí que va a disponer de mí o sea ese simple hecho de comunicarle a la población que sería un gobierno provisional crea incertidumbre crea duda y eso era lo último que necesitaba Estados Unidos para llevar a cabo esa ocupación esa declaración de ser un gobierno provisional fue o bastó para el caos que vino inmediatamente después y ese fue un error histórico de Estados Unidos manejar la línea comunicacional de esa ocupación o invasión militar de esa manera no se podía decir eso entonces Estados Unidos descarta la invasión la ocupación militar así como lo descarta cualquier analista sensato y yo dije bueno el libreto de Eric Prince el CEO de Blackwater soy yo que voy por Maduro aunque detrás esté Estados Unidos pero ahora ha surgido algo mucho más interesante y es el hecho de que se está viendo toda una corriente en América Latina que lo que procura es no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro la solución no será militar la solución se va a despachar por la vía diplomática y aquí tenemos que ser digamos aterrizados un país necesita para su existencia el reconocimiento de los demás de las demás naciones del mundo en esa misma línea un gobierno para reconocer su legitimidad interna necesita del conocimiento del resto de las naciones es por eso por ejemplo que cuando se da el conflicto entre Estados Unidos la incipiente nación y la corona británica y cuando este tema se despacha y o se cierra hacia el año 1783 aunque después vinieron otras batallas pero cuando ese tema se cierra se da el tratado el acuerdo de París 13 de septiembre del año 1783 y que se procura ahí ahí se procura que Inglaterra reconozca la independencia de Estados Unidos pero no solo Inglaterra también Francia reconoce esa independencia la misma Francia que sufrió a manos de los leales a la colonia cuando se enfrentó en aquella guerra de los siete años contra Inglaterra bueno pues Francia sale derrotada y su venganza es ayudar a las colonias independentistas ¿no? que son las 13 colonias norteamericanas y precisamente en Francia se firma el acuerdo que reconoce la independencia y también reconoce los primeros límites geográficos digo los primeros porque como ustedes sabrán después entre otras cosas se da en 1846 bajo el mandato de James Fork se da esa guerra entre México y Estados Unidos en la cual el país latino o sea México pierde Utah California Arizona Texas y otras 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 tierras que hoy pertenecen a Estados Unidos pero oye usted Utah Texas California o sea no es poca cosa eso por solo citar estados que me llegan rápidamente a la cabeza eso entre otras cosas que fueron pues haciendo que Estados Unidos llegara a ocupar los más de 9 millones de kilómetros cuadrados que tiene hoy día solo superado por por Canadá solo superado por Rusia Estados Unidos es la nación en extensión territorial la tercera más amplia del mundo Rusia y Canadá por encima en fin señores entonces la solución parece ser diplomática y es el primer gran paso para que se dé un aislamiento definitivo de cara al régimen que no se le reconozca claro está lo va a hacer Nicaragua lo va a reconocer Cuba lo va a reconocer Honduras pero y otros países pero en sentido amplio lo que se busca es que todo el globo terráqueo no reconozca a Nicolás Maduro ese es el plan diplomático para hacer que salga del poder descartada la vía militar déjenos sus comentarios en la cajita para esos fines si te gustó esta reflexión de poder puedes suscribirte si no lo has hecho también está la campanita no olvides activarla comparte comenta que es lo más importante da like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado con el presupuesto de la